Es comprar toda tu lista en Plaza Bea a precios bajos todos los días desde la comodidad de tu casa. Arroz extrañejo fará un bolso por 5 kilos a 19 soles 50. Cerveza Pils en 2 packs por 12 latas a 68 soles 90 y con tarjeta O a 67 soles 50. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p